como está bien como le va su noche tranquila tiempo tiene vendiendo yo tengo poquito yo trabajo para alguien a las propinas van directamente a usted verdad mi amigo hoy le voy a dar esto donde le voy a dar esto es un regalo para mí usted son mil dólares en serio de verdad tengo seguidores en mis redes sociales nos mandan donaciones para ayudar a los vendedores que con la vida de la comunidad le queremos dar ese dinero ya no tengo no sé qué decir ahora no tengo palabras no tengo palabras de verdad pues no sé que te doy un abrazo un abrazo si quieren amigos con mucho amor claro que sí de verdad con mucho